Hey yo, what up, que onda banda, como están, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de las BC donde estaremos analizando otra gran batalla escrita perdón si no había podido subir video, la verdad es que no había tenido mucho tiempo pero bueno, aquí estamos y la onda es seguir dándole continuidad a este proyecto y el día de hoy estaremos analizando la batalla de Blue One en contra de Prodem que se dio en la cuarta edición, si no me equivoco, de Tiempos de Guerra un evento realizado por Speed que se ha convertido en una plataforma sumamente importante en el mundo de las batallas escriticas en el mundo de las batallas escritas escriticas, jaja, escriticas, que pedo en el mundo de las batallas escritas y que se disfrutó bastante una batalla que dio mucho de que hablar y por un lado tenemos a Blue One, un batallero mexicano del norte del país del área de Portijuana, Mexicali, no sé bien de qué parte sea la verdad y por otro lado tenemos a otro gran batallero, en este caso colombiano que tomó gran relevancia en el último año por su desempeño de sus batallas entonces analicemos qué fue lo que pasó esta es la primer batalla de tres rounds que analizamos en el canal trataré de no estarlo pausando tan continuamente en cada barra que querramos analizar y analizar como sets de la batalla irnos poco a poco analizando todo ya saben, si les gusta el contenido que están viendo por favor denle un like, dejen un comentario, una sugerencia compartan el video, lo que sea así que bueno, para no hacer esto más amplio vámonos de lleno recuerden que les pedimos de favor por favor se pasen al canal de Speedmx den una suscribida, dejen un likecito así como yo estén suscritos así como yo y disfruten la batalla primero en este canal y luego ya vienen para acá a analizarlo empecemos con el video y bueno, sé que hay muy buenas batallas tuve la fortuna de estar en este evento que fue en marzo del 2020 poco antes de que empezara la pandemia recuerdo que fue una gran batalla sin embargo no recuerdo muy bien o sea, no recuerdo las barras como tal la vi en el evento la vi luego cuando salió y seguro la vi otra vez en algún momento pero ya actualmente no recuerdo casi nada así que esto será como verla por primera vez de nuevo disfrutemos y vamos a lo que vinimos Empieza Proden Bien 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 Bien, empezamos bien Haciendo Sigue el set Sigue el set Bien Buena manera de empezar de Proden empezando a tocar el ángulo de lo de Cristo apariencia bueno, ya sabemos un ángulo que se ha tocado múltiples veces en el caso de Blue One pero haciéndolo de una manera que enaltece su figura porque empieza a tocar a recordar sus batallas que tuvo con Proden y empieza a hacer alusión al libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri la historia de Dante Alighieri y habla del paraíso que es el tercer canto la historia del cinturón de San Agustín que es una historia religiosa muy famosa y bueno, cierra muy bien con este punch de lo del padre que te ha tocado haciendo alusión a los abusos sexuales por parte de los curas hacia los monaguillos y el padre que te ha tocado recordemos, ¿no? Dios, el padre de Jesús y el ángulo de Blue One ven, el ángulo completito viene empezando el set y me agrada la manera en la que empieza en la que empieza Proden en el que aborda esta batalla sobre escenario aunque es un escenario pequeño pero es un escenario en donde no es tan frontal no es tan directo con el adversario sino que la gran mayoría de su discurso empieza a darle al público esto denota seguridad sabe de qué está hablando y se entiende que el objetivo inicial en la batalla es ganarse al público conectar con el público para que entonces si tú dices una rima de 10 se compre como una rima de 15 ¿me explico? esa parte es muy interesante y es parte del manejo veamos cómo lo lleva en todo el round yo no siento ninguna presión a mí me da igual contra quién esté ya me cargué dos internacionales no tengo problema con el estrés un batallero con delirios de Mario Bros yo bien, bien atacando bien un wordplay ahí un batallero con delirios de Mario Bros es lo que a ustedes les preocupa pues voy saltando sobre sus cabezas sin importarme quién es Koopa bien, bien usado ahí el doble sentidillo pero un poco predecible bien, bien, bien buena buen golpe buen golpe muy buen golpe entendible haciendo alusión a Whatsapp poniendo líneas sobre azul líneas las que escribe sobre azul que es Blue One y de nuevo entregando ven, la barra no la entrega a Blue One no se la dice a Blue One así frente a frente la entrega al público y el público poco a poco lo va comprando más es un set en el que está golpeando las primeras ideas la de Koopa me parece un poco predecible pero cierra bien con este punch ¿no? entonces lo está manejando bien y este compadre de acá atrás de lentes no sé si lo ven ustedes porque me van a estar viendo a mí disfrutando la batalla al cien compadre yo también andaba por ahí en la parte donde está Blue One por atrás había una barra y ahí estaba con doble Z aunque ya andaba un poco alcoholizado sinceramente pero recuerdo que por esa parte vi la batalla barras retomamos el ángulo de Cristo muy buena recordemos la batalla recordemos la batalla que había tenido Blue One en contra de Charlie Mack en KO si mal no recuerdo bien haciendo mencionando cosas puntuales tomando el ángulo ya me he perdido lo que quería decir pero seguimos presidente de Venezuela en sus y vimos como te tomaron del pelo como al presidente de Venezuela en sus discursos eso les enseña a no dejarse crecer el cabello de niño Nicolás Maduro ahorita hablamos de eso ahorita hablamos de eso hay que seguir hay que seguir eso les enseña a no dejarse crecer el cabello de niño Nicolás Maduro tu hombría quedó devaluada como el Bolívar después de ello la naturaleza piensa que es mala idea que le haya a Dios dado cabello el contacto físico es delicado todos sabemos a lo que equivale pero lo importante es que desde ahí Charlie mejoró su jale bien 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 aquí vamos a analizar esta parte que hizo me pareció muy inteligente de su parte y podemos empezar a ver efectos de la manera en la que empezó a abordar la batalla primero el ángulo de la batalla que tuvo como ya les mencionaba Blue One contra Charlie Mack en donde si ven la batalla hay un momento donde le jala donde le jala el cabello y este Charlie mejoró su jale en México jale es trabajo o sea está o sea si mejoró su trabajo mejoró su jale lo de a Dios darle cabello esa parte estuvo chida pero lo que más lo que más me llama la atención aquí es que hay un momento en el que interrumpen a a Prodem no recuerdo en qué barra fue ya no lo voy a regresar pero no era la barra con la que él golpeaba ¿sabes? era una barra que iba conectando la idea pero no era la barra con la que golpeaba pero a raíz de que empezó a tornar la batalla hacia el público y a dirigir el mensaje hacia el público el público empezó a responder más incluso en donde él no esperaba que respondieran ¿me explico? porque esta última la del jale era su golpe final según interpreto yo entonces está empezando a ganarse el público y eso es muy importante e inteligente al momento de batallar y le jalan la camisa bien, bien, bien ya habíamos hablado muy buena ya habíamos hablado de la batalla que se canceló entre Blue One y Gravedad la camisa le jalan la camisa que buen ambiente había ese día hijo de su pinche madre que bien me la pasé hay muchos batalleros queriendo ser como tú y eso es porque sus mierdas básicas no pegan los está dejando el bus el problema es que aparte de que copian estos negros adoran a Jesús eso los convierte en una auténtica banda de blues muy buena muy 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 buena esa me gustó fíjate esa creo yo que hubiera sido más grabada más gritada banda de blues blues una música negra que se ha utilizado estos negros adoran a Dios ven me parece muy inteligente que está llevando la batalla siempre retomando el punto del ángulo de la apariencia física y de relacionarlo con Jesús pero tocando más ángulos en eso mismo si me explico te voy a estar diciendo Jesús o Cristo todo este rato pero en ese rato que te lo diga te voy a estar recordando muchos aspectos tu batalla con Charlie Mack lo de los negros como te siguen voy a enaltecerme a mí como al inicio con lo de Dante Alighieri me parece muy inteligente como empieza a tomar un ángulo no soltarlo pero por el otro lado seguir golpeando con diferentes maneras de verlo siempre relacionados al primer ángulo ¿sí me explico? ¿sí me explico? banda de blues lo que faltaba raperos queriendo ser como el metacho a mí me sacan de esa lista si me comparan con el metacho y no estoy discriminando su gusto musical si observas a tu alrededor aquí a la mayoría le gusta el metal bien se entiende el gombar metal bien vamos bien ahí no nos perdemos bien bien referencia directa a Breaking Bad a Walter White la metanfetamina que era azul en la serie bien se entiende ven se dan cuenta ya no lo están casi dejando y esto es para bien ya no lo están casi dejando terminar o bueno no terminar sino hilar las barras ¿no? que tenga continuidad le están comprando bastante bien lo que dice por como inició su round un duro en el formato a capela pero la vida siempre le daba clases cuando le mostró que para pegar en el metal le hacían falta las bases en cambio yo llevo años en el hip hop dando lidia y pienso morir en mi terreno aunque nunca crezca como niños en Siria ¡oh! ¡ah! esa es un overhead carnal no, no, no we no, que buena cabrón aplausos ahí muy buena barra we ese tipo de barras son las que te recuerdan son frases contundentes son overheads tienen ahí un un trasfondo muy grande no la si se dan cuenta la barra no la usa tanto para atacar al oponente sino para enaltecerse yo pienso morir en mi terreno aunque no crezca como niños en Siria algo así dice recordemos lo que pasa con los bombardeos en Siria es muy muy buena y muy inteligente la decisión creo yo de en lugar de usarlo como ataque lo uso como enaltecerme a mi como van a gloriarse que esto no está mal visto porque es una batalla en la batalla voy a demostrarte que tú no eres tan bueno como yo y que yo soy mucho mejor que tú si me explico bien me parece inteligente e interesante la manera en la que Prode me empezó a abordar y a trabajar el primer round como lo jalan cabrón barra ya se está subiendo él mismo está sintiendo la confianza de la retroalimentación del público yo tengo el respeto de los grandes y de los que sobran tengo su envidia el sipo me recordó a mi ex en Whatsapp cuando al ver el mensaje me dijo te veo en línea bien entendible lo de Whatsapp y haciendo alusión a línea 16 bien una batalla en barras de sangre creo esa es muy buena esa es muy buena recordemos que Cristo cuando estuvo en la cruz estaba con dos ladrones al lado que le dice tú me acompañarás en el reino en el paraíso no me acuerdo y este lo de que el host era Cristo porque tenía un ladrón a su lado un ladrón refiriéndose a Blue One y luego lo de azulado le da como es como la cereza que la cereza del pastel por lo de azulado Blue One azul ven muy chido me gustó me gustó no es la idea súper compleja pero creo que la acomodó muy bien para que para que fuera contundente ¿sabes? hoy es un colombiano el que te está matando a ti y que sea por dinero le da un doble sentido pues pueden empezar a decir que los papeles se han invertido bien por la batalla de Camacho que mencionaba y si les dicen que el colombiano es un pasado de verga no les están hablando del Tino tiempo bien 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 ahí no entendí bien la referencia de lo del Tino si me la pueden explicar aquí abajito se los agradecería y terminamos el primer round de Proden me pareció muy interesante creo que recapitulando es un round en confianza es un round concentrado vemos que se gana el público desde el primer round la manera en la que aborda esta batalla no tan frontal más hacia el público referencias directas a la carrera que ha tenido Blue One y además de que golpeo, ataco golpeo, ataco me enaltezco golpeo, ataco golpeo, ataco me enaltezco un round en donde no vemos una esencia humorística no vemos una esencia de sacarle risas a la gente vemos una esencia de te tengo estudiado te analicé y vengo en serio por esta batalla y esa parte es muy interesante porque a pesar de todos los jaloneos y a pesar de todo parece ser que no se desconcentró en ningún momento y logró su cometido de que al afrontar la batalla de una manera más abierta se gana el público y eso hace que rimas que tal vez o barras que tal vez no eran de las mejores fueron muy gritadas y por ende empieza a cortar la fluidez del round interesante completo me gustó este primer round me gusta como lo aborda veamos que es lo que tiene que decir ahora Blue One la cara la cara se le ve concentrado y directo a lo que va en este video era un buen momento para que yo hubiera tenido mi camiseta de Speed que nos dieron a los que pagamos el pase VIP yo pagué pase VIP para ese evento y me dieron el queco no con quien fue de los dos que me llevó la camisa ahí ahí la tengo en mi casa guardada con un muy buen recuerdo Kid M como host también tuvo una gran batalla no recuerdo contra quien en ese evento pero este ya pronto podremos analizar algo de este carnal que se introdujo en el mundo de las batallas pero viene del mundo de la música como tal y muy muy bien ahora veamos la ejecución del round de Blue One se escucha dicen que no dicen que no ahora si bien esquema a huevo a huevo verga 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 empezó con todo empezó con todo vean la manera en la que empieza primero me escucho bien están escuchando eso es como una señal de watch en lo que tengo que decir bueno obviamente es una señal como de que se escuche el audio pero interpretemos lo de manera de batalla entonces empieza un esquema Telmex Easy el modem Easy es una compañía de internet aquí en México este bueno en donde yo vivo creo que no hay Easy pero bueno no importa esa Telmex a lo que voy es que va directo empieza también un poco abierto pero a diferencia de lo que empezamos a ver con Prodem en este caso el golpe principal por ejemplo era lo de Kim Kardashian se lo dice de frente se dan cuenta de la manera agresiva y frontal en la que va a atacar y eso me gusta porque es agresividad el round de Prodem estuvo un poco más tranquilo pero en el caso de Blue One vamos directo a la agresividad y me callo para seguir oyendo y la gente se prende a la primera ahí estuvo atropellada los pongo en contexto en la parte de la Riviera Maya de toda esa parte de Yucatán Playa del Carmen hermosa Playa del Carmen como me gusta esa ciudad Cancún muy bonita Cancún este se está construyendo ahorita un tren y bueno las líneas ferroviarias no es a lo que se refiere las líneas a escribir Tren Maya bien Blue One empezó con todo empezó enérgico y lo mismo yo no quería estar parando el video a cada barra pero es casi imposible no hacerlo porque se nota que va agresivo y lo vemos al momento de ejecutar el golpe final lo de Kim Kardashian lo veíamos ahora lo del Tren Maya bien se va a poner bueno esto ya recuerdo porque se volvió una locura en vivo muy buena muy buena bien bien esa historia estuvo eso estuvo bien esa cultura no entiendes a la mollera normal que te caigas esa es muy buena esa es muy buena la de la mollera yo no sé si en otras partes del mundo le conozcan de otra manera pero pues a ciencia cierta no sé qué es la mollera pues pero se supone que es algo que tienes en la cabeza que se cuida que no se caiga de niño porque se supone me decía mi jefa que era porque se terminaba de cerrar la cabeza o algo así no me acuerdo lo de la campanita o sea perdón que lo diga pero es una idea que he escuchado muchas veces en freestyle aún así bien haciendo alusión a los gunbars que es algo que lo caracteriza suma suma al ataque pero no personalmente no me super impresiona la idea aún así va directo y lo de la mollera muy buena bien 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 a la virga le tomaron el micrófono güey no acordaba de eso güey bien güey bien ahí se suben a ayudarle me pasa un poco lo mismo con lo de la campanita con esta con esta barra vamos a partirla en dos ok el contexto realmente es una idea que bueno yo sinceramente si puedo decir que la he visto bueno yo me me especializo más en freestyle en el momento de competir ok entonces creo que lo de las facultades de las universidades es algo que o sea yo lo he visto cansadas ocasiones tengo que decirlo no es ningún tipo de hate ni nada pero por otro lado que es la otra manera en la que lo podemos ver es un tipo de rima es un tipo de barra que en este caso prendió al público y prender al público es muy importante y más bajo el contexto en el que estábamos en el que ya todo el público se está empezando a voltear hacia Prodem por la ejecución de Prodem en el primer round en este caso fue una barra que prendió y ese tipo de barra siempre suman ese tipo de rima siempre te ayudan a agarrar confianza y se nota llegó al punto en el que hasta se le cayó el micrófono no creo que haya necesidad de explicarla pero recordemos las facultades estudiantiles que hay en las universidades y las facultades mentales y todo eso es como se relaciona se escucha se escucha se escucha porque ¿quién es este puto? a mí todos los ojos en mí a ti nadie te sigue la pista tú ni perteneciendo a las FARC estarías en la categoría de terrorista muy buena muy buena muy buena que a golpes le arranco el alma le traje derechos con garantías la carta magna a huevo a huevo muy buena haciendo alucina terrorista el batallero derechas con garantía la carta magna haciendo alucina la constitución a huevo ya me conocen todos quieran mis gunbars y todo el arsenal que te mate con las armas que guardo en mi cabeza eso es fundamental muy buena muy buena ven hablábamos la otra vez de cómo tomar un ángulo del que te puede ir mal pero si lo sabes manejar a tu favor te puede ir bien que fue lo que hizo Blue One con lo de las gunbars ¿no? o sea al principio no este güey nada más saca gunbars gunbars las gunbars y ¿qué lo hace? lo vuelve su marca lo usa a su favor y ahora hace tantas técnicas o bueno no tantas técnicas sino tantas referencias o tanta alusión a eso que la barra cobra un sentido de pertenencia un sentido de identificación que en el caso de Blue One lo de fundamental me parece buenísimo porque este hace alusión a las gunbars enaltece la figura y ataca es como un set completito ataca directamente tú eres King Froden yo el gunbar King aquí no somos iguales tú acatas mis leyes de aquí no me descartas yo te saco tus cas y eso si es un par de reyes muy buena recordemos que el rey es el en la baraja americana es una K entonces las armas K bien yo no conozco las armas K pero entiendo que hace alusión a eso ok bien no estás en tu barrio pero voy a hacer que tus eses se asomen bien a huevo a huevo ese es el ese es el Blue One que queríamos ver y veniste con placas de allá por eso tu vida hoy se anula y es que tu sangre es un medio de transporte y a partir de hoy ya no circula bien 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 poco para decirle pero buena nada que ver tu mierda genérica lo mires golpe tras golpe gobiernos en Sudamérica no mames bien bien está empezando a recobrar la confianza su manera de batallar se dan cuenta lo que hablábamos al inicio del round de Blue One frontal viendo a los ojos seriedad de Prodem ejecución muy buena de parte de Blue One creo que por ahí unos trastabilleos y creo que eso va un poco de la mano con el hecho de que está barra tras barra idea tras idea no da casi espacio a la celebración entre cada una de las barras y eso también nos habla de que venía con toda la pinche leche o sea de agarrar y golpear esto puede llegar a ser contraproducente por dos cosas desde mi punto de vista obviamente todo aquí es mi punto de vista y ustedes pueden refutarlo aquí abajo y abrir un debate pero desde mi punto de vista puede verse como que viene muy apresurado porque no quiere que se le olvide si me explico de que ya lo tengo que sacar porque un minuto más se me va a olvidar me interrumpen y se me va el pedo esa puede ser una y la otra puede ser la de ese es mi estilo o sea así quiero que sea una tras otra una tras otra una tras otra y ese tipo de cosas también están chidas porque denotan mucha agresividad que puede ser lo que esté pasando en el caso de Blue One por como termina las barras por como dar el golpe de la manera frontal continuemos no mames que buenos puntos tiene aquí Blue One ya no está estafa después de mi o sea ya no va a seguir estafando después de batallar conmigo y el otro sentido es ya no está fa después de mi en el sentido musical recordemos que las notas musicales son do, re, mi, fa entonces fa está después de mi y ya no está voy a alterar tus notas musicales voy a quitar el fa de aquí lo voy a poner antes del mi cuando perdón sí lo voy a poner antes del mi cuando estaba después o sea esta parte de en tan poco espacio decir mucho es algo que domina bien y eso es muy interesante eres un farsante eso lo saben hasta en tu municipio todo lo que hablas siempre viene con verbos como pasado participio como decirte a los hijos bien entendible entendible yo nunca he tenido una bola de cristal pero si sabía tu futuro bien estuvo buena ¿qué dijo el carnal de ahí atrás? ¿qué gritaron? no mames qué puerco la bola de cristal recordemos como se fuma y bueno lo del futuro me pareció predecible pero estuvo chida bien 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 lo del diagrama de Ben recuerden si han visto incluso es un meme ¿no? son estos círculos que ponen aquí cierta característica aquí cierta característica cuando los juntas en el medio comparten las características tienen otro nombre ¿no? son muy utilizados en ingeniería o en comportamiento organizacional también me gustó la idea bien ahí muy buena bien bien muy buena muy buena muy buena como tomó ahora el ángulo a su favor y pasamos de tiempos de guerra a los tiempos de cristo su cara estaba en el flyer muy buena buena ejecución y prendió al público ¿ven? como lo que hablábamos de la otra barra no recuerdo cuál era que prende al público y le retoma en confianza y se ve se ve cuando retoma la confianza porque le preguntan ¿ya terminaste? ¿no? ¿no he terminado? vamos a ver qué más dice hay problemas con el micro ok estos son los tiempos de cristo cometiste un error bien no, no que no se te olvide no, no, no no ay no no, no, no chinga de madre ok vale aquí me quedé con un sabor agridulce al final porque verán verán como yo lo veo estaba él en su mejor momento había retomado la confianza el público estaba respondiendo hizo un gran punchline la gente gritó parece ser que se desconcentró y creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace rato recuerdan voy tan deprisa para que no se me olvide que cualquier cosa me puede interrumpir y hacer que se me vaya el pedo y creo que eso sucedió aquí y se nota más porque le acababan de preguntar que si ya terminó y dijo que no bueno aún así un round muy completo picos muy altos por parte de blue one la verdad me gustó mucho por ahí yo creo que hay unas partes medio atropelladas en donde se medio traba es normal eso puede pasar pero creo que si hay dos tres ideas un poquito como decirlo predecibles un poco predecibles yo creo que sería la palabra que yo utilizaría predecible eso no las vuelve malas porque que sean predecibles para mí no quiere decir que sean predecibles para otra persona las que para mí puedan ser muy complejas y yo celebre aquí puede que sean predecibles para otra persona es normal banda creo que el video se va a hacer muy largo entonces lo dejamos hasta la primera parte es una decisión que se me acaba de ocurrir y que espero que esté chido dejémoslo hasta aquí de momento un muy buen análisis del primer round me gustó un poco más la ejecución de Prodem aún así creo que este es un round muy parejo y que si alguien me dice que se la llevó Blue One le creería creo que lo que a mí hace que descompense un poquito la idea de Blue One en este primer round es que se la haya olvidado ¿sabes? eso es lo que a mí no me termina todavía de convencer aún así muy muy buen primer round de ambos creo que es una excelente exhibición de cómo se batalla de cómo se afronta una batalla y cómo te vas preparando dependiendo el rival que tengas ¿sabes? entonces banda puta hablé un chingo en este video cabrón entonces bueno llevamos media hora en un solo round imagínense se va a hacer eterno en cuanto pueda grabo la segunda parte del segundo round cuídense un montón mi nombre es Luis Díaz estoy en Los Cabos el día de hoy mañana no voy a poder grabar salgo de viaje así que pues como voy a estar fuera de la ciudad no voy a poder grabar así que espero lo más pronto posible traerles el segundo round cuídense mucho banda y como siempre antes de irme máximo respeto a los batalleros es un gran halel que están haciendo y me parece muy 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 respetable cuídense banda ¿qué es eso? ¿qué es eso?